Hola chicos, bienvenida al canal Mujer Analista. Merck Ramazandemir, nos hemos convertido en una familia completa con Afra. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvides suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. El famoso actor Merck Ramazandemir sorprendió al mundo de las revistas al finalmente hacer una declaración sobre su relación, que había mantenido en secreto durante mucho tiempo. Demir compareció ante la prensa en un evento al que asistió recientemente e hizo una confesión inesperada. Hablando en tono emotivo, Demir afirmó que él y su novia Afra ahora son una familia completa. Esta declaración de Merck Ramazandemir sorprendió a sus fans y seguidores de la revista y generó un gran entusiasmo. El famoso actor dijo, nos hemos convertido en una familia completa con Afra. Sus expresiones sinceras revelaron cuán seria y profunda era su relación. Esta confesión generó dudas sobre la relación de la pareja, que ha estado en el centro de especulaciones durante mucho tiempo. La sincera declaración de Demir creó una bomba en el mundo de las revistas y aumentó la curiosidad de sus fans. Parecía que los viejos rumores y observaciones sobre la relación de la pareja finalmente se habían convertido en una declaración clara. Sin embargo, con esta sincera confesión de Merck Ramazandemir, quedó claro cuán sólida era su relación con Afra. La famosa pareja mantuvo su relación en secreto durante mucho tiempo y prefirió vivir alejados de las cámaras. Aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós. 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 Adiós.